¡Vamos! Les doy la bienvenida a Conciencia Rojana Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota Está con nosotros el doctor Eugenio Raúl Sarradón Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes El equipo que está detrás de cámara ¡Ay! ¡Sale! Tenemos el buquete de que estamos trabajando Todo el mundo es no docente Salvo que sea docente Y me dice como un mérito Soy no docente ¡Yo también! ¡Nos saludamos! ¡Suscríbete al canal!